Bueno, creo que si le preguntás a cualquier persona si le gustaría que Jesús hubiese nacido acá y te va a decir que sí. Nos pusimos contentos cuando el Cardenal Bergoglio fue Papa. ¿Te imaginas si realmente...? Bueno, esa fue la idea. Pero con un sentido. Jesús argentino para recuperar y recuperar la figura del gaucho. Porque nos olvidamos de que gracias al gaucho somos independientes porque los soldados de Belgrano, de San Martín, de Güemes fueron gauchos. Y no hay, creo, en el país un monumento que diga al soldado gaucho desconocido. En realidad, por ahí pasa. Tiene... A ver... Imaginé Jesucristo nacido, criado y muerto acá. Con un guión bíblico, si se quiere, pero con un toque nacional. Es decir, mezclando personajes, épocas de la historia, lugares... Por decirte algo, no es Juan Bautista quien lo bautiza acá, sino aquí es un bautizador argentino. El cura brochero, a mi juicio, es el cura que dignamente podría haber sido bautizador de Jesús. No hubo partero, pero si realmente la Virgen hubiera sido asistida por un partero, tendría que haber sido el doctor Esteban Maradona. Cosas de la historia, cosas de la Biblia. El padre Gabriel en la presentación del libro lo refleja muy bien. No soy ni teólogo, ni historiador. Simplemente visionario, unidor de palabras, que quiso significar eso. Porque además el Jesús argentino, me imagino, que hubiese pensado de Malvinas, si hubiese estado acá, que hubiese pensado de los golpes de Estado, que hubiese pensado de la forestal, de tantas cosas que nos han ocurrido. desagradables, pero también los argentinos tenemos cualidades. Ese es el Jesús argentino, hay que leerlo, porque hay algunas estrofas que por ahí van a caer pesaditas, pero es la realidad que vivimos desde 1810 hasta ahora. Pensaba, el elaborar un libro tiene que ver con un recuento que quizás hace a tu interior como persona, en tu vida profesional, en lo que ha sido un repaso de muchos hechos que han sido simbólicos. ¿Qué generó esto? Tiene un poco de todo. Tiene eso. El hecho de haber vivido ciertas situaciones, porque en tu caso lo estás viviendo, alegría, tristeza, sin sabores, por ahí algún logro, alguna frustración, hipocresía mucha, y eso generó la escritura de Jesús argentino. Que tiene para mí algo muy importante que tiene que ver un poco con lo que decimos en la historia. Quien ilustró el libro es Daniel Agresta, el hijo de Chicho Agresta, compañero de tantísimos años en el canal. Y me gustaría que veas el libro para que puedas gozar de las imágenes. Cómo imaginó a María Criolla, a José un recero, cómo imaginó la tortura de Jesús, cómo imaginó la muerte de Jesús, argentino, que no muere en la cruz, por supuesto, porque acá en Argentina el instrumento de tortura era el cepo o la estaca. Así muere Cristo. Con algunos mensajes un tanto, a ver, con la intención de ver si podemos cambiar entre todos este hermoso país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!